Tres topas, fresas o páncabar para empezar La mujer, la mujer, la mujer Los borrachos, siempre dicen la verdad La mamá nunca es el rey Me duele el corazón Por por parte de un amor Que a mí me tuvo traición En la paja de llorar Mirando la copa llena Y ella me anda perjudicó Una copa y otra copa Esta copa estaba para empezar Treinta copas con mis ojos Y me gusta que mi cuerpo no estaba Y me gusta que mi cuerpo no estaba Y me gusta que mi cuerpo no estaba